Atención, nos encontramos en un nuevo día de intensa actividad política en el país y en las últimas horas Cristian Zurita, ex candidato a la presidencia y sustituto de Fernando Villavicencio, ha hecho un pronunciamiento que ha resonado en el ámbito político. Primero y ante todo, Zurita dejó en claro que no respaldarán a ningún candidato en esta segunda vuelta electoral. Sin embargo, hizo un llamado a los ciudadanos que se identificaron con el movimiento Construye, indicando que tienen plena libertad de escoger por quien votar. Una posición firme fue su rechazo hacia la Revolución Ciudadana, asegurando que los simpatizantes de Gentebuena no respaldarán ideales contrarios a su movimiento. A pesar de obtener el tercer lugar en las elecciones con un 16,44% de votos detrás de Luis y Daniel, Zurita comentó que el foco del movimiento está en lograr acuerdos legislativos para la próxima Asamblea Nacional. No obstante, su crítica más contundente fue contra el Consejo Nacional Electoral, CNE, y su decisión de anular las elecciones en el exterior debido a problemas con el voto telemático. Según Zurita, no existe ninguna normativa en el Código de la Democracia que respalde esta acción. El presidente de Gentebuena fue más allá al señalar que hay un abuso de principios de causalidad, seguridad jurídica, legitimidad y legalidad. En la decisión sobre la votación en el exterior, esta controversia surge tras problemas con la modalidad de voto telemático, donde de más de 100.000 migrantes inscritos, solo la mitad pudo sufragar. Para concluir, Zurita mencionó que en estas etapas finales de un libro diseñado y pensado por Fernando Villavicencio, el cual tiene planes de publicar antes del 15 de septiembre, y en un tono más personal, al ser consultado sobre sus planes futuros, mencionó que está organizando el trabajo de los asambleístas de su movimiento, Gentebuena y Construir, para garantizar un desempeño destacado en sus funciones. Estaremos atentos a las repercusiones de estas declaraciones y cualquier novedad al respecto. Gracias por visualizarnos. Estimado seguidor, nos complace anunciar que ya contamos con nuestra página oficial en Facebook, bajo el nombre La Verdad Informe Ecuador. A partir de ahora estaremos subiendo noticias que por diversas razones no podemos compartir directamente en la plataforma. Síguenos para estar siempre informado con la verdad y transparencia que nos caracteriza.